No debiste preocuparte amor, desde hace tiempo no te espero. Si no venías a quedarte, ¿para qué mortificarme la razón y el sentimiento? No debiste preocuparte amor, lo digo en serio. Música Siempre al fin pasa la vida, temerosa despedida. Toda llena de misterios y en el mar de mis heridas siempre queda alguna playa para un nuevo cementerio. No debiste preocuparte amor, lo digo en serio. Música Siempre al fin pasa la vida. Temerosa despedida, toda llena de misterios. En el mar de mis heridas siempre queda alguna playa para un nuevo cementerio. Música 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 Música